Dios mío, yo desde que tengo su razón. ¿Te acordás de los mil? Sí, de María Julia. María Julia que va a limpiar el riachuelo. Yo desde que tengo su razón que no se limpia el riachuelo. Ahora, yo digo, ¿cuál es el tema? Explíqueme, ¿cuál es el tema? Yo les cuento porque la verdad que... No pueden, perdón, perdón querida, ¿no pueden ir con plata en vez de ir a explicarle lo que van a hacer? El otro día sentí que una señora necesitaba 2.500 pesos para una garrafa. En vez de explicar que van a hacer tal cosa y tal cosa, tal cosa, con esos dineros que se le da para la campaña y todo, digo, ¿no se puede ir con un poco de plata para ayudar a este mes? Por ejemplo, en vez de explicarle todo lo que van a hacer, no hay una manera, aunque sea mínima, de darle algo de plata para el mes. Ahora yo te cuento qué cosas son más efectivas que darle la plata para el mes. Pero quería responderles lo del riachuelo que es importante porque claramente todos lo sentimos como uno de los fracasos grandes de la política y porque nunca se hizo lo que había que hacer. Y fíjense ustedes, el mayor porcentaje de la contaminación en el riachuelo es que no hay cloaca. El 70% es contaminación porque todo el mundo vuelca. Irán todos, arrojan todos. Entonces, cuando vos vas a una ciudad y solo el 20% de la gente tiene cloaca, vos realmente te preguntás, porque no es solamente la asignación monetaria, ¿qué es importante? Nosotros en todo el programa social que hacemos, muy lejos de lo que la gente decía en el 2015, que íbamos a sacar todos los programas, como siempre le dijeron a Mauricio, que iba a privatizar. Y la verdad es que lo que nosotros hicimos fue, en esta asignación monetaria que vos decías recién, la asignación universal por hijo, los monotributistas que no la recibían, que ahora la reciben, ir a un comedor escolar y ver que los chicos comen carne. Tampoco los gobiernos han gastado tanto en obras sociales como este. La mayor inversión social. No les luce. Pero la gente está... Yo por primera vez lo vi al presidente ayer enojándose, diciendo una palabra para una de las que no nos vamos a hacer. Es una sensación, o sea, tal vez no es lo que realmente sucede. Como una sensación térmica. Pero la gente está realmente cansada de la mentira, de que le metan la mano en el bolsillo, de la corrupción, del hambre. O sea, está cansada la gente. Claro que está cansada, pero ¿sabes? Por eso es que cuando uno de los valores nuestros es decir la verdad, la gente empieza a reconstruir esa confianza que le perdió a los políticos. Cuando nosotros vamos a decirle de la obra, la gente no nos cree. Pero cuando ya llevamos las máquinas y los obreros, dice, ah, che, ahora siempre es una obra. Pero si tiene el chico que grita porque no puede tomar la leche, que llora. A mí me parece... ¿Qué le explicas de la cloaca? ¿A qué le importa al bebé y a la madre eso? Sí, pero estamos acerca de la gente. Con estos programas que te digo, mira, antes vos ibas a un comedor escolar y no comían carne. Era arroz y fideo. Arroz y fideo. Bueno, vos que sabés de todo lo que es nutritivo, eso era hidratos de carbono. Hoy la gente, los chiquitos comen pollo, comen carne, comen fruta, comen yogur. Perdón, me parece lo que va a mirar. Estamos con récord de gasto social en la historia argentina. Récord. Ustedes saben que el año pasado fueron 100 mil millones de pesos solamente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y el año? Otros tantos tenés... Todavía hay que ver el gasto total. Otros tantos tenés del Ministerio de Trabajo porque tenés planes sociales de ambos. Eso no se traduce, me parece lo que dice Burlando, en generación de empleo genuino, privado. Empleo que... Vos tenés hoy 21 millones de personas que dependen del Estado de alguna manera.